Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos este inicio de temporada de Lucha Libre UPEM y con una grata sorpresa que nos dieron estos jóvenes esta tarde, como lo son los Lara Bros ahora que se presentan esta tercia más que nada y pues con estos nuevos campeones que tenemos en Lucha Libre UPEM campeones de tercias de Toluca y como se sienten el regreso de Príncipe Cova primero que nada pues con este gran triunfo y pues los dos jóvenes que se mantuvieron aquí en Toluca creo que nos dejan un grato sabor de boca esta tarde Sí, muchas gracias a todos los que nos han apoyado en todo momento y aquí hay una nueva tercia que es los Lara Bros y desde el principio dijimos y todos lo sabían que veníamos fuertes venimos a demostrar lo que sabemos entrenamos para darle a la tercia que se nos ponga encima Claro que sí, siempre lo he dicho estamos para darle en la madre a quien se nos ponga enfrente ¿Qué te puedo decir? yo no he estado muy coordinado con ellos siempre han sido mis rivales pero hoy nos tocó estar del mismo lado y pues demostramos lo que traemos Así es, pues traen y con qué demostrarle a quien se les ponga enfrente creo que esta noche demostraron que son jóvenes preparados a pesar de que Dogman ya les lleva una gran ventaja tal vez con el Curita llevan por ahí el mismo ritmo y pues el buen Matanza también ya es alguien que tiene bastante experiencia pero el día de hoy se supieron anteponer a quien fuera el Flama de Plata creo que se vio en contra de Matanza hay un duelo que por ahí di que quieres aparte de lo que está pendiente con Dogman Sí, mira, lo vuelvo a reiterar yo estoy para el que se me ponga enfrente si un güey me pega yo le voy a regresar el golpe más fuerte y si me lo regresa más fuerte se lo regreso más fuerte y así no hay más Está demostrado, no con palabras, con hechos y demostramos a la gente y al público que siempre nos ha apoyado y aquí está el resultado Así es, Dragón, también tú fuiste mucho tiempo compañero de lucha de Dogman ahora pues con esta división más que nada que es lo que puede esperar también Dogman de ti porque también le demostraste que ya estás para grandes cosas Sí, pues él la verdad me vio crecer pero nunca pensó que podía sobresalir a lo mejor me subestima y todo pero yo puedo demostrarle que tengo más que él Así es, pues feliz año que comenzamos de esta manera creo que no hay mejor manera de iniciar un año, un 2022 que promete ser un gran año para todos y creo que los Lara Bros están demostrando esta calidad que tienen en cuanto a lucha y pues lo que se puede esperar de ellos para este gran año Así es, esperen muchas sorpresas para este año porque estamos listos pero seguimos preparándonos para dar más Venimos por todo y por todos esperen sorpresas de nosotros Ahí está amigos Y puro Lara Bros Palabras de los Lara Bros esta nueva tercia que se conforma esta tarde y a los cuales les damos una felicitación muy grande por este gran campeonato y pues la lucha que dieron más que nada Muchas felicidades jóvenes Gracias Muchas gracias y saludos a todos